Matinal conflicto y valor 4 de octubre sígueme texto bíblico lucas 5 27 y 28 después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado leddy sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió entre los funcionarios romanos que había en palestina los más odiados eran los publicanos el hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos pues les recordaba que su independencia había desaparecido y los cobradores de impuesto cometiendo extorsiones por su propia cuenta se enriquecían a expensas del pueblo un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación se le despreciaba como apóstata se le clasificaba como los más viles de la sociedad a esta clase pertenecía le vi mateo quien después de los cuatro discípulos de genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de cristo los fariseos habían juzgado a mateo según su empleo pero jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad mateo había escuchado la enseñanza del salvador en la medida en que el convincente espíritu de dios le revelaba su pecaminosidad anhelaba pedir ayuda a cristo pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él sentado en su garita de peaje un día el publicano vio a jesús que se acercaba grande fue su asombro al oírle decir sígueme mateo dejadas todas las cosas levantándose le siguió no vaciló ni dudó ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias le bastaba estar con jesús poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra a mateo en su riqueza y andrés y pedro en su pobreza llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración en el momento del éxito cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuerte los impulsos de la vida antigua jesús pidió a los discípulos a orilla del mar que lo dejase en todo para dedicarse a la obra del evangelio así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con cristo no 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 no